¿Qué onda carnares? Y me caigo chico. Al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. Bueno chicos, así que este cabrón termina de hablar. Antes que nada, una disculpa porque... Sé que avancé de más. Este... Pero, lo que pasa es que no sé por qué chingado se me despedoró la capturadora. Y ya no grababa como tiene que grabar. ¿Cómo que ya no grababa como tiene que grabar? Pues fácil y sencillo. Así que... Los archivos mp3 que... Bueno, que tiene que grabar el micrófono. No se grababan. No sé por qué. A qué se debe. O qué pedo. Pero así estaba... Así estaba la cosa. Pues sí, sí fue bastante extraño. Porque... En teoría... No sé qué pasó. En serio, no sé qué pasó. Estaba grabando bien. Solamente fue eso... Fue eso... Fue eso de repente. Vamos a... Irnos con... En este preciosito auto. Nuevo. De daño. No sé qué pasó. Este... Pero bueno. Espero que estén muy bien. Quizás... Habrá sido el destino. Que habrá algo de lo que quizás... A mí no me... Quítense bestias. A mí no me incumbia. Bueno, no... Bueno, sí no me incumbo. Porque es... Esa un pedo... Se... Un amigo... Con su novia. Y viceversa. Sí... Actualmente tengo... A pesar que... Creo que todos mis amigos están... Merdas. Creo que todos mis amigos están sufriendo de amor. No sé qué pedo. Ok. Ok. Es para allá. Ahí me dio comezón. Bueno, chingas. Supongo que es. Supongo que es por acá. Sí, pero bueno. Ahí está. Sí, pero pues bueno. No sé por qué se habrá despedorrado. No sé. Sinceramente. Eso... Algo bastante extraño. Es la primera vez que me pasa. Hoy. Es la primera vez que me pasa. Y vamos a con este güey, ¿va? Sin pedos. Qué güey. Pues dígame. Y en sí nos puede salir a spoiler, pero... Este cabrón se termina chingando a Citra. Por aquí. No te separes. En sí hay... No te separes, puto. Pues caminaré. No sé. Yo camino. Quítense. No sé por qué por pelea. Encontrado a uno que no fracasará Márchate Miren esa sensualidad de mujer Un poco no sé de Chirian Hay Chirian que me corta el pito Sí, yo sí me lo chingo Este es Jason, ese del que te he estado hablando Hola Te han enseñado a hablar sin permiso en América No, eso lo aprendí en Francia Que mamadas Creo que estoy llorando muy alto Pero bueno, sin pedos Sinceramente, hasta eso soy yo Gracias, precioso ¿Eh? Sí, pero que te bromeo con tu cosa Ya veo por qué Porque se me hinchan los huevos Y salvar a mis amigos Eso es todo No utilizaré mi ejército por ti Eres... No me digas No uno de nosotros Entonces me convertiré en guerrero Muy gracioso Pinche vieja cura Se llevó a mi hermano ¿Puedas? Y haré lo que sea para recuperarlo ¿Eh? ¿Le dio? En donde no le tenía que dar Y ahora Tráeme lo que se ha perdido Yo estoy Borrando Y hablaremos Unas cosillas De mi computadora Mientras ustedes ven La gran cinematográfica Sí Sí Citra ha visto el fuego Que hay en ti Sí ¿Qué quería decir? ¿Cobraerle lo que se ha perdido? Bebe Y encontrarás la respuesta Ah guapo Me van a drogar ¿Será peligroso? Es tu miedo al que habla ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí Sí, pero conservando la vida Ay, mamita No sé si a ustedes O para los que tengan A vermedia Sinceramente Yo tengo ahora A vermedia Mejor me callo Ahora sí Yo tengo la vermedia 300 RG 310 Y no sé por qué Se me andas Para ahorrar audio Bien cabrón Pero bien cabronsísimo Joder 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 Ah, que buen putazo Eso estuvo bueno Ay, me está doriendo Mi Rodilla Oliver ¿Qué es? Riley Chavo Por este güey Vamos a sufrir ¿Dónde estoy? Este pinche Irusión Cabrona No sé si en nosotros Far Cry Eso mismo Pinches ilusiones Bien Bien Aro cabrón Chinga Ah, su madre Pues no lo sé A la madre No puedo ni correr Espero que no me metan Copy Con esta gorila Apenas Se mudó A Monterrey No me das Con la sangre Me gusta la carne cruza Unos preliminares Muy jodidos, ¿eh? No me digas ¿Estás tan cerca del final? ¡No más! ¡Te acaba ya! Puta Ya mamo Estar capón No va a ser stream Hoy No mames Si quieres trabajar Para mí Debes seguir Reader son tres Ok, compré Otro Pues mi mamá No me dejó Este, para Cuando se acaban Mis series Porque Hay chile Esto ya Voy por la mitad Minecraft Ah Mita madre Va a ser Un pedo Para que Si me chise Ya se acabe El caro Yo te voy Ya voy por la mitad Dragon Morse No Bro Se va a Cansar Un tantito Porque Chile No sé Cómo Vencer A A Wills Y a Wills Wills Simulator Pues Es Juego Ocasionar Car Machine Pues si Estoy Demasiado De rentado Sinceramente Este Soy poco A poco ¿No? ¿Qué pedo? ¿Eh? Vía Mi amigo Y a mi hermano Pequeño Y luego Seguía un hombre Con Un traje Blanco Vi Unas Chabolas Un par Era Oscuro Y Triste Y ¿Y un cuchillo Antiguo? Sí Un cuchillo Antiguo Con la hoja Decorada ¿Cómo lo sabes? Hay un madre Esta Hay unas chabolas Al este Donde los piratas Vale Entonces allí es donde voy Pero la ciudad es grande ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil Empezaré por el hombre Huevo Ok Se supone que yo tengo Yo puedo Ay Chiri Tengo todo Broqué Esto no es interesante Quítese putos Que amigo Ni cara Verga En este pinche juego Se meten drogas Bien Interesantes Logro Uno de nosotros Sí Pero necesito Necesito Más habilidades No me Ay Ya se me desbloquearon Ya tengo Cuatro Araña A ver Espera hermano Ese ni que chingado Se me Metió En mi pinche oído Aprender Ok Necesito Este Encuentro Necesito Puse X Para Recargar Rápidamente Teor Ok Este no me sirve Este tampoco Ok Este es interesante Ok Este sí me gusta No Ok No se ve Tu brazo No va Bueno yo creo que Guay La madre No pues Estoy sin cámara Pero Bueno Se supone Que con este Voy No tengo que ir Tengo que ir Aquí Viaje rápido Vámonos Oye Como Ya son Catorce Minutos Pero bueno Ahorita Ahorita ya estoy Y esta versión No habrá Yo de veras Para el canal Yo creo que Se los doy A próximas Este A próximos Videos Este Este video Lo voy a estar Subiendo El jueves De viernes Pendejo Porque Porque Dado aquí Mira Pere Este Ojo No me digas No me digas Tampoco Este Bueno Si el viernes Lo voy a subir Hoy es jueves Voy a publicar Minecraft Este En lugar De este Porque se supone Que hoy Tenía que publicar Far Cry El jueves Pero por El pedo De mi capturadora No pude Y a ver Que otra cosa Pobreco Porque se supone Que tengo Que publicar Los videos Hoy Sin pedos Sin pedos Carneres ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, cabrón! Le has quitado Toda la emoción A la historia Hoy parece Que tendrá Que intervenir ¿Quién es Hoyt? Acabaría Con ese tío Sin duda Le mataría Con su propio machete Eso ya lo hizo Con el dueño De la mina Hoy es un artista Le dan una Unión especial ¿Verdad? ¿Qué pinta Habías dicho Que tenía? Va todo Este güey Se va a jugar Muy bien ¿Eh? ¿Qué hubo? Yo gano Vámonos No me digas Por dónde salgo Es que hayan jugado Esto No dejes Que el extraño Te vea Ese hombre Es la clave Estoy seguro No debe verme Puta madre ¿Eso en serio? Ay Este es el pedo Este es El pedo Que siempre sufro Usa el secuatro Y minas Para tener emboscados No mames Ya he hecho eso Pero bueno ¿Qué pasa si aquí Le puse un botoncito rojo? Ah Hasta apenas Me doy cuenta Que Eso va conforme Al ritmo De la capturadora ¿Qué pedo? Estás muerto Estás drogado Wey Ok Ese hombre Es la clave Estoy seguro No me digas No debe verme Zitra Ataca Más duro ¿Por qué? Una forra Hoy te ofreció Abas Y dinero Yo hubiera Hecho lo mismo Lo bueno Que yo puse Perfecto Me están En el sector De vista No me digas La madre Ya voy a mantener Este güey A la vista Pero no La voy a dejar Que me vea A toda la madre ¿Tienes la información De los clientes? La he apuntado Al fin puedo usar Un bolígrafo Y uso Y aprendí tu idioma Ten tu dinero Que entre contigo Libra seré Que mamadas Que mamadas eh Abajo yo tengo Cuatro líneas De vida Y de energía Chinga No tengo A la vista Güey Quien se ve Tengo que seguirlo ¿Qué pedo contigo? Tengo que seguirlo Ahí está Uy Ahora mamacita ¿Cómo estás? Anaya A la madre Este pinche Suspenso Como siempre Me ha cagado Ahí está ¿Me estás viendo? Bastia Ahí está Ahí está Ahí está Güey Tengo que tomar Menos A guapo eh Ahora tengo Contra de aquí ¿No? Y supongo Que el siguiente ¿Tienes Segundos Para decirme Quien eres Antes de que active A distancia El C4 Que está Bajo la mesa Y te reviente Como un globo ¿Eh? Jason Jason Brody Sí Ah ya vi A cuatro ¿Qué respuesta Me hará explotar? Nunca había visto Ese cuatro Un auténtico patriota No es el que canta Su himno En el partido De béisbol Con una mano En el corazón Y la otra Sujetando un perrito Caliente Eso lo hace cualquiera Ay ya cállate El patriota Besa el suelo Ante la dama De la libertad Al saber De la muerte De un hermano En la guerra El patriota Pregunta ¿Ganamos? Y luego Celebra la victoria Como el que más Entonces Eres un patriota O solo uno De esos hippies Que se pone a llorar Al no encontrar Unos vaqueros Lavados A la piedra Soy un patriota Bingo A ti me gusta Chaval ¿Por qué los estás buscando? Ok A huevo Hecho Que pudo Que pudo ¿Eh? ¿Qué pedo güey? Jason ¿Qué eres? ¿Algo tipo de estría? No voy a confirmarlo Ni a negarlo Pues claro Trabajo para Langley Agente Willis Huntley Genial Me gustaría pedir ayuda Al ejército Y al gobierno No puedes Ok Operó autónomamente Sin contacto Con la central ¿Estás solo aquí? No ¿Qué dices? Tengo todo un equipo Ahora están de misión Pero volverán Un equipo que nunca lo conozco No puedo hablar de ello contigo Pero créeme Es muy serio Parece Gordo Pero necesito más información Que te la cuente Ok Ok Lo inventaron en Bochelandia Eh Hoyt Volker Es el jefe de un gran amigo tuyo Mas Resulta Que también lleva La mayor red de trata de blancas En el Pacífico Sur Además de eso Cultiva droga Si quemamos sus campos Y su barco Vendrá remando a esta isla Yo tendré lo que quieras Y sabremos más de tus amigos Capish Eso lo dicen solo los italianos ¿No? Si es una cosa de italianos Como lo de la pizza ¿Sabes? Bueno Ten el arma Vaya Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco Va Sin pedos Ay Esto se va a poner Se va a poner Bien Rico Pero bueno Cárdenas Hasta aquí Yo dejo esto Antes que nada Ya tengo una habilidad Era esta ¿No? Oh ¿Quieres? Pues vamos a prender esta Por lo menos Abajo de agua Más tiempo Sin tener que Respirar A la superficie Pero bueno Hoy sí Cárdenas Hasta aquí Le dejo Nos estamos viendo ¿Va? Bye bye